¡Hay que cubrir a Iris! ¡Alto el fuego! ¡Ahí está! ¡Iris, cuidado! ¡Mierda! ¡Anden, va! ¡Rekker! ¡Enemigos en las ventanas de enfrente! ¡No me dejan moverme! ¿Tienen más los B's? ¡Tienen que seguir presionando! ¡Mierda! 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 ¡Dos a la izquierda! ¡Acaba con ellos! ¡Al video! ¡Iris! ¡Sube aquí! ¿Queda alguno más? ¡Ya está! ¡Despejado! ¡Échame una mano! ¿Todo bien, Airis? ¡Joder! Creo que este refugio no es muy seguro ¡Tumston! ¡Adelante! ¡Fortress! ¡Aquí oficial, Tumston! ¡Tenemos el paquete, pero se ha armado una buena! ¡Nos vamos al punto de extracción! ¡Recibido, Tumston! ¡Helicóptero de camino! ¡Abajo! ¡En el atrio! ¡Tiene la patrulla en posición! ¡No nos han visto! ¡Cambio! ¡Acabaremos con ellos juntos! ¡Márcalos y da la señal! ¡Buen trabajo de equipo, Tumston! ¡Tienes más! ¡Cuidado! ¡Están en las paras laterales! ¡Suscríbete!